bueno chicos aquí os voy a explicar bueno explicar más o menos como yo preparo la tita una vez la he rugado ya como veis ya he rugado toda y cuando lo veis se queda así como como un poco opaca poco apetecible así que yo le hago lo siguiente yo una vez ya la he regulado aquí ya la he pegado un poquito veis esta es la piedecita que lleva alrededor de la tita veis pues esto lo vais despegando poquito a poco poquito a poco veis y esto va perdiendo toda esa piel que le da un color un poco no sé no le da el mismo color que cuando ya no la tiene entonces yo siempre cojo y le quito esta piel que se queda así como piel muerta oscurecida así marrón entonces va despegándola poquito a poco como veis pues así es que es complicado hasta que no pide un soporte para poner el móvil mientras grabo pues lo que pasa bueno esto va saliendo así veis esto va saliendo todo como veis sale todo veis estos piel esto no da ningún tipo de color ni nada esto solamente lo deja como más más opaco y no pero bueno esto sale todo entero esto sale hasta el final como estáis viendo veis hasta el final esto es la piel que lleva por encima que esto ni tiene color ni tiene fósforo ni tiene nada esto lo único que hace es que tengo un color feo bueno chicos ahora con el tacto también veis es una carne que ya se ve la carne de la tita no se ve ahí ningún tipo de piel muerta ni nada y ahora pues cada uno que lo corte el canutitos como más les guste yo normalmente le suelo atar el hilo de de seda por lo que son justamente los anillos de la tita vale por esos anillos y lo dejo ahora lo veréis cuando lo haya cosido y nada pues ya eso es como yo lo hago habrán miles de formas más seguramente pero bueno yo solamente voy a decir como lo hago yo ya luego cada uno quien lo quiera utilizar o quien quiera hacerlo así porque lo haga y si no pues que lo haga a su manera que seguramente que también es válida bueno aquí os traigo una vez licrado como veis es un poco más de entretenido más a la hora de coserlo pero bueno se queda muy bien presentado se queda con sus anillos que tiene la tita y la verdad que queda mejor que hay todo revuelto con el hilo de media y de cualquier manera así pues lo hago así la verdad que me funciona bien ya que también lo que acabo de decir antes ya cada uno tiene su sistema y su forma todas son buenas seguramente si el que haya sacado pescado de otra manera pues seguramente esa forma será la adecuada para él claro está